Bueno, Dora, he dibujado en la palma de mi mano un punto y quiero que lo mires. Mientras lo miras, afloja todo tu cuerpo. Suelta los brazos, suelta las piernas. Poco a poco, este punto te va relajando cada vez más. Va relajando todo tu cuerpo, te va relajando, como cuando uno empieza a tener sueño. Poco a poco, cada vez más te va relajando. Y poco a poco, tus párpados se van a ir cerrando. Poco a poco, tus párpados se cerrarán. Se van cerrando poco a poco. Y este punto te va relajando cada vez más profunda. Como cuando uno tiene sueño. Y quiere cerrar los ojos. Y los ojos se le van cerrando. Cada vez más se van cerrando y se cierran. Se cierran. Y vas sintiendo una sensación muy agradable. Una sensación como de sueño. Que va relajando todo tu cuerpo. Se va relajando el cuello. Los músculos del cuello se aflojan. Se van relajando también los hombros. Se sueltan. Se aflojan. Se van relajando los brazos. Las manos. Los dedos. Se aflojan. Se sueltan. Se relajan. Y esa sensación de sueño. Va relajando todo tu cuerpo. Y esa sensación. Y esa sensación. Te va llevando profunda. A recordar. A recordar o sentir. Un miedo. Algo en tu niñez. Algo que te sucedió. Vivencialo. Vivencialo. Siéntelo. Regresa a ese momento. Si era de día o de noche. Lo que estaba sucediendo. Recuérdalo. Siéntelo. Vivencialo. Ruvündal. Ruvindo. Recuerda lo que estabas sintiendo en ese momento, siéntelo. Gracias por ver el video. 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 Contaré de 1 a 5 y tu mente te lleva a un miedo. 1 profunda, 2 más profunda, 3, un miedo, 4, 5. Dale en contraste. Puede ser desconfianza a todo el mundo. Busca profunda el origen. Encuéntralo. Mi padre nos decía que no confiáramos en nadie. Mi padre nos dice que no confiamos en nadie. No tenía confianza en nadie, en los hombres tampoco, porque todos eran iguales. Todos eran iguales, todos se respetaban a las mujeres. Entonces vamos a ver si lo que tu padre dice es correcto. No confíes en nadie del mundo, en nadie. Vamos a ver. ¿Tú confías en tu padre? En ese momento sí. En ese momento sí. En ese momento sí. En ese momento sí. En ese momento confiabas en él. En ese momento no tenía conciencia de que él... Entonces en ese momento confías en él. O sea que de todo el mundo retiramos a uno, a tu padre. De todo el mundo, a mi padre. Ok. Entonces ya hay uno menos. ¿Confías en el Papa Francisco? Sí. Entonces ya hay dos. Empieza a desgranarse la mazorca. ¿Confías en Jesús? Sí. Entonces ya hay tres. Se sigue desgranando la mazorca. Entonces ya no es todo el mundo. ¿Confías en tu hijo? Sí. Entonces ya son cuatro. Se sigue desgranando la mazorca. Y si sigo haciendo la cuenta, no doy cuenta de que tu papá está equivocado. Que no es todo el mundo. Él simplemente te estaba diciendo, desconfía de los que hagan daño. Y él no lo supo expresar. No lo supo decir. Entonces perdonamos a tu padre por tener poca elocuencia idiomática en la parte expresiva. Entonces perdonémoslo porque no sabe lo que dice. Ahí yo me llevo ese sentimiento. Me voy a llevar completa la frase, la expresión que decía tu papá, porque no corresponde con la realidad de los hechos contemporáneos. Entonces ahí yo me retiro eso, yo me lo llevo completo. Y ahora colocamos más bien la que es. Entonces vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca la frase que realmente él quería decir pero que no supo expresar. Desconfía de aquellos que te hagan daño. Quiero poner mejor cosas, más bonitas. Que donde hay amor no pasa nada. Eso es. Que el amor predomina en todos los sentidos. Eso es. Entonces coloca mucho amor. Mucho amor. Y coloca aquella frase que decías a Jesús, en vos confío. En vos confío. Y como todos somos hermanos de Jesús, entonces confiamos en los hermanos de Jesús. Sí, así es. Entonces coloca mucho amor a todos. Mucho amor. Y ahora con ese amor que va creciendo como una semilla en tierra mágica, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado o que tuviera relación con desconfianza o miedo o persecución. A los ladrones. Busca profundo en todos los rincones a ver si encuentras algo. Busca profundo en todos los rincones a ver si encuentras algo. Busca profundo en todos los rincones a ver si encuentras algo. ¿Encontraste algo? No, maravilloso, ahora quiero que regreses a ese sueño que tuviste, ese sueño real, donde estaba una persona morena que no aparecía de este planeta, regresa a ese momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora quiero que vayas a ese momento en el que sientes la sensación de que te tocan o te empujan. Yo sé que son algo, alguien de otro planeta que no son de aquí. Es alguien de otro planeta que no es de aquí. Entonces, ¿quieren hablar con ese alguien? Quieren que sea como que haga algo que me mandaron a hacer y no lo estaba haciendo. Pero yo les dije que me iluminaran a ver qué era lo que querían hacer. Ajá. Que yo hiciera. Y siempre, siempre he estado... De un momento a otro ya cogí a explicar todo lo que es la espiritualidad, ¿sí? Ajá. Que somos un ser superior. Ajá. Que venimos a dar mucho amor. Ajá. Y que Dios está en todo momento con nosotros. Ajá. Que es una energía que nos guía, nos ilumina. Ajá. Una luz de inteligencia. Ajá. Que esa inteligencia la tenemos todo el mundo. Es una luz de inteligencia que tenemos todo el mundo. Que tenemos que invadir y tenemos que evolucionar en ella. ¿Tenemos que evolucionar en ella? Que la única salvación es el amor. La única salvación para librarnos de todo mal. Para liberar a la tierra de todo. Para purificar. ¿Y ya te dijeron qué es lo que tienes que hacer? Ajá. Tenemos que darle a la humanidad todos nuestros conocimientos de que existimos por un ser superior. Tenemos que darle a la humanidad todo nuestro conocimiento. Que este cuerpo es solo una materia que se desvanece. Que este cuerpo es solo una materia que se desvanece. Y que esa energía tiene que ser unida. Que esa energía tiene que ser. Unida todos somos uno. Unida todos somos uno. En el universo. En el universo. Todos somos uno en el universo. Todos somos uno en el universo. Todos somos uno en el universo. Somos un átomo de energía. Somos un átomo de energía. Que todos funcionamos con el mismo pensamiento y sentimiento. Todos funcionamos con el mismo pensamiento y sentimiento. Tenemos que expandir el amor El amor en todo el mundo Tenemos que expandir el amor en todo el mundo Para que haya paz Para que haya paz Y armonía Y armonía En el universo En el universo Que no le podemos hacerle mal a nadie No podemos Hacerle mal a nadie Porque todo se nos vuelve contra nosotros Todo se vuelve contra nosotros Tenemos que evolucionar en mente y en pensamiento Tenemos que evolucionar en mente y en pensamiento Abrir nuestra conciencia Abrir nuestra conciencia Abrir nuestra conciencia La nueva conciencia divina La nueva conciencia divina Entonces a partir de hoy Dora ¿Ya no vuelve a sentir miedo? No No ¿Cómo debe manejar Dora La relación con su hija? Perfecta Yo a ella siempre le doy mucho amor a todos mis hijos A los que no lo han sabido No lo he sabido expresar Y no lo han asimilado Mi amor No lo he sabido expresar Hoy que te está llenando de esa segunda conciencia Hoy que te está llenando de esa paz Hoy que te está llenando de ese mensaje de armonía Quisieras activar ya tu glándula del amor Perfecto Entonces activala, poténciala Yo soy perfección En todo lo que me rodea En todo mi mundo En todo mi hogar En todos mis hijos Soy perfección divina Soy amor divino Soy poder divino Soy inteligencia divina Para que todos escuchen Quisiera repetir eso nuevamente Con voz más fuerte Soy amor divino Soy poder divino Soy inteligencia divina Amada presencia Te nombra la acción Gracias padre Porque ya me ha visto Ahora Revisa a ver si ya el amor fue desbloqueado Para ahora sí expresarlo Y compartirlo con tus hijos y nietos Hecho está Ya está Entonces ahora visualiza en tu pantalla mental A la Dora Que hoy comience el resto de su vida Ahora visualízala abrazando Sonriendo Compartiendo alegría con todos Diciéndoles te amo Etcétera, etcétera Yo soy perfección De Dios en mí ¿La repites? Soy perfección de Dios en mí Soy perfección de Dios y mía En mí En mí Soy perfección de Dios en mí Ahora que sientes la perfección de Dios en ti Ahora que te sientes llena de paz De alegría, de felicidad ¿Consideras que estás preparada para regresar A disfrutar ya de todo eso En el resto de tu vida? Sí Entonces campeona Prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de naturaleza Que tanto te gusta Disfrútalo Siéntelo Y ahora con esa naturaleza de amor En tu corazón En tu mente Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número Vas a regresar poco a poco A tu cuerpo Al momento Y al lugar en el que estamos Y esta noche Cada noche cuando te acuestes Pongas la cabeza en la almohada Apague la luz Cierre los ojos Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar A no ser que tengas algún programa especial De medianoche para hacer con tu esposo Y cada día al despertar Te vas a sentir más y más feliz Los miedos se fueron Ya Así es Lejos Ahora te sientes segura Te sientes tranquila Y disfrutas tu mundo Uno Poco a poco comienzas a regresar Sientes una felicidad inmensa Que llena tu corazón Tu alma Dos Te sientes livianita Como una pluma vasca Tres Sigue regresando Cuatro Preparada que vas a despertar La vasca más feliz del país vasco La vasca más feliz de España Preparada Cinco despiertas ¿Qué sensación tienes? Bien Bien Perfecta Bien Perfecta Como tiene que ser Como tiene que ser ¿Recomiendas esta experiencia a todos los españoles? Sí ¿Qué les dirías? Quieren llenar una nueva vida ¿De qué? Que renazcan de nuevo Que renazcan de nuevo Que se den la oportunidad Que se den la oportunidad ¿Permites compartir la experiencia? Sí Entonces voy a dar mis datos Aurelio Mejía Medellín, Colombia Mi sitio en internet www.aureliomejía.com Nos despedimos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós